Música 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 Ahora ya es muy tarde, solo espero que tú puedas chichiflear, si no te dejan que seas chichiflina, no te juntes conmigo por favor, yo quiero que seas chichiflina, para que juntas podamos ser chichiflinas, pero si tú no quieres ser chichiflina, a mí no me vengas a decir nada, yo quiero que seas chiflis, buenas tardes hermanas, seguimos produciendo, chinga, ya me bañé la cucaramácara, trataba en Face con mis comadres, porque ya saben que en Face puedo hablar unos truquitos que aquí no puedo hablar, ya saben a lo que me refiero, no crean que por qué, ay Adriana, saluditos mi amor, Laura Alcántara, saluditos mi vida, Flays Forever, saluditos amore, amore bello, mi more bello, mi more bello, ay me acuerdo mucho de mi Flays Forever, cuando me hablabas hermana, Jessica ando bien triste, porque mire, como ha pasado el tiempo, verdad mi Face, y aquí sigues conmigo hermana, gracias la verdad, de todo corazón, única, gracias, gracias de todo corazón hermanas, y a todas por seguir aquí conmigo, la verdad, siento muy bonito hermanas, que estén aquí conmigo, como ha pasado el tiempo, y hemos pasado muchas veces hermanas, de repente muchas cosas, que tristes, que alegrías, que perreadas, que Jessica, mira, es que ya me está perreando, Jessica, mira ese pinche viejo, bloquealo, ¿quién es? Ay viejas, caronas, todo lo que hemos pasado hermanas, y me voy a poner esta sudadera, ya saben que mi sudadera vieja hermanas, ay hermanas, ojalá que algún día alguien me pueda regalar una sudadera pin, no, algún día me la voy a comprar, me encanta a mí mucho la marca pin, hermanas, esta la saben que está bien viejita, ya saben que está bien viejita hermanas, pero me gusta, y más que nada saben ahorita por qué, es la que dice la mandis, piche sudadera vieja, y tengo más sudadera, tengo bastantes sudaderas, ahorita las voy a mostrar hermanas, pero no sé si les ha pasado, que cuando uno tiene prendas viejitas así hermanas, por más que ya estén descoloridas, y viejitas no las quieres tirar, mira esta ya está, me la ha caído cloro hermanas, y muchas no las quieren tirar hermanas, yo tengo sudaderas buenas, que me han traído mis hermanos, miren, puma y todo hermano, pero a ver, háganme entender, háganme entender, muy grosas, háganme entender hermano, buenas tardes mis amores, no seas como la Grecia de Pediche, el ánima del ya que yo soy como yo soy, y punto, a mí no me perro confundas hija, a mí no me perro confundas, y mi gente, ya sabes que mi gente nunca espera que yo les pida nada, porque todos me mandan, y soporta mugrosa, y si supieran lo que viene en camino, reina vas a girar, y no le he pedido, gracias a gente tan hermosa, que no hace falta que yo les pida para que me manden, pobre perra, ya quería, ah, me voy a poner estas, ay sí, claro que sí, porque con esta se me hubiera un pedorrón, un pedorrón, me la voy a poner esta, claro, con mi blusquita, con mi sudaderita, Victoria, así que, ay sí, claro, uh, claro, de bulla, claro, y me la voy a poner con este topcito, que ya traigo acá, que de hecho estoy aventando para acá, para acá, hermanas, ay buen chico, la cena, más que espérenme, es que me mandé a lavar toda mi ropa, hermanas, tengo que tener toda mi ropita limpa, hermanas, para donde andamos, acá tengo mis calzones, me voy a poner estos, que me apretan bien las huevas, ahí todo, Jessica, más ver el saludo, Rubi Cruz, ya no nos quiere, Jessy, ya no nos quiere, Jessy, cómo no, hermanas, Cheta, 3D, Yuya, 10, 20, saluditos, I'm very well, Jessy, for every and ever, ay mi amor, gracias, igualmente, no sé lo que me dijiste, pero sentí bonito, la verdad, no sé lo que me dijiste en inglés, pero siento bonito que me digas eso, me dijiste como que por siempre vamos a ser amigas, ¿a qué sí? yo eso entendí, saludame Jochi y sienta a David Pérez, saluditos, Vivi, ¿a qué hora me saluda? yo viéndote, escribiéndote, que nada que saluda, Vivi, cómo no, hermana, Adrián Aguilar, saluditos, Vivi Martínez, saludito, no, no, nos da la Jessy, no te hagas la sufrida, yo que no me has pedido eso, ¿cómo? no entiendo, Jordi, ¿qué? ¿qué? tengo mi skin care y todo, mira, tengo mi carita muy nice, muy padre y todo, mira la que traigo, Rubi, ay, a no ver, pache, 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 qué bonito niño, qué bonito niño, ay, 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 hermano, se me va a vindo la, que no traigo calzones, esto me lo voy a poner, saluditos, mi Jessy, saluditos, mis amores, no, anoche nos espantaste del sueño, nos dejaste bien colgadas, ay, no, que dejamos, saludos a un cachanilla, que dejamos bien perreadas a la, a la mandiza, hermana, ay, ay, pinche de mandiza, una, pues ya quería la otra, acá también traigo estas, estas también, las pretas muy nice, pero esta voy a ver, también la mandiza, que se quería que le ve muy perra, que ya me le estaba, que ya me le estaba insinando a la otra, pobrecita, pobre, que yo di, que ya la otra, ya también andaba, que ya andaba yo queriendo, ay, pobre perra, que le dije a eso, a la mandiza, que le dije, ay, si no me echó buenos, voy a andar contigo, chingadera, hasta que te encuentro, en vivo, yoguis, Verónica de la Torre, saluditos, mis amores, Irene, aquí ando, bebé, estaba internada, pero ya ando bien, ay, mi vida, qué bueno, gracias a Dios, se te van a salir los tejocotes, buenas tardes, loquilla bella, Miris, hola chula, hola hermana, se te vieron las pilas, ay hermanas, ya saben que yo soy una muñeca con pinzas, así que no me da vergüenza con eso, hermanas, si estoy viendo sin conas, estoy viendo sin conas, así por tuyo, pero déjenme, mejor si me pongo tus calzoncitos, déjenme los pongo para acá, y me echo este para acá, me voy a poner este, ya para quitarme esto, porque me está dando la calortita, es que me voy a poner esa, a ver hermanas, me dejen el mío, me voy a poner este ovni, de mujeres, pero déjenme con cuál blusita, es que esa blusita negra me gusta, pero, esa la quiero de veces para otra cosa, a mí me encantan los crop tops, hermanas, ya saben hijas, la pediche, me encantan los crop tops, si otros que están bien paradas, no les da vergüenza pedir, por allá no echenme la super, ay no, qué escándalo, pero hermanas, que se puede esperar a Jessica, que apenas va empezando, no, no empezando, pero un decir así, empezando de pediche como todo, ya se las saben, hermanas, verdad, por ahí mire, hay unas publicaciones que, no manches, yo las miro bien operadas y todo, quién se puede imaginar que andan, no hay de pediches y de muertas, de veras, hijo, yo, ni yo, yo, ni yo, ni yo llegaba tanto, porque luego ya ven a Jackie Ferraria, yo no me perrea, que soy pediche, y como hay otras que dices, hijo de su perra, madre, yo nunca las ve a mis hermanas, mire, mando a lavar mis calcetincitos, yo nunca había visto que anden otras por ahí, chale, yo tan regias que las miro, tan empoderadas, tan guapas, y, yo dije, chale, pues yo con razón, ya vi que pidiendo, pidiendo, se llega lejos, la verdad, yo, miren, aquí tengo todos mis parecitos de calcetines, que me regaló mi amiguita, envía, Hermes, Hermes de mujer, y, y yo dije, pues estas, como le hacen hermanas, pues para juntar tan rápido, para una operación, y para otra, y otra, y dije, chale, ah, mire, este está bonito, me voy a poner este, yo le dije, chale, pues como chingados le hacen, pues ya vi como, ya vi como, hermana, ya vi como, 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 que yo si como, que yo no como, pásala a comer tú, tú, pásala a comer tú, mira, ya me las he puesto a toda la ruina, mando a lavar hasta mis, mis flanelitas y todo, miren, yo estoy muy limpia, yoguis, no piensen que soy una pinche cochina, porque todos piensan que soy un perra cochina, que sí, cabronas, hermanas, a mí me gusta tener todo, todo muy limpio, todo muy limpio, hermanas, mandé a lavar todos mis pantalones y todo, porque voy a necesitar los pantalones, ¿a dónde vas? Voy a ir este, a llevar este, mi casetita, hermanas, una casetita que tengo, a que me la componga un tío mío, que es soldador, hermanas, miren, mando a lavar mis almohadones, ahorita los voy a cambiar, miren, y Enrico mando a lavar todos mis almohadones y todo, hermanas, ustedes piensan que yo soy una pinche cochina, ¿o qué? Me encantan mucho los crotos, uh, este croto me lo mandó un amiguito de Estados Unidos, con otra blusita bien bonita, es, aeropostal, ay, ¿cómo se llama? ay, ¿cómo se llama amiguito este? Omar, no sé cómo se llama, papacito, si me estás viendo, mi amor, tu visita que me mandaste y me encanta, me encantó, como todo lo que me manda, ay, miren, hasta salió lo de la chonja, aquí anda la chonji, chonji, ven hotis, que ya te extrañaban mis amigos, que por qué no les han dicho pobres, ¿qué? Pobres perras, mugrosas, caras de qué, caras de chancho, ¿conmigo qué? conmigo no, porque tengo fileros, si ya saben, ¿para qué se la mua? y le hagan pasarlo a Rubí, ¿te acuerdas de Rubí? sí, ¿quién es Rubí? a ver, la que me mandó la muñeca, ah, dale, ay, miren, siento re bonito que la chonji diga eso, eh, Rubí, ¿te acuerdas de Rubí? la que te mandó la qué? la muñeca, hey, ¿y a la mariquilla qué le mandó? una camisa, hey, ¿qué más? un perfume, hey, ¿sí sentiste bonito cuando la Rubí te mandó la muñeca en las monas? sí, ¿de veras dónde está la mona Jota? ahí está, ¿dónde la tienes perrito? yo casi no la uso, ah, mira, yo la tengo, la mía nueva, ¿dónde? ahí la tengo, ahí está, ah, mira, tía, acá, acá, ponga, compro otro muevecito, para que ponga todos los juguetes, todos los juguetes que nos vaya mandando, ¿quién? Rubí, jajajaja, ahí es bien perra la chonji, dice, cuando incendiaron esta feta, no va así con nosotros, ¿hay un truquito? Cochis, ¿no te ha dicho linda? cuando se trae su feta Rubí, dice, Jessy, ¿tú por qué no lavas? hermanas, miren, les voy a decir, yo, yo antes sí lavaba, yo antes sí lavaba, hermanas, pero les voy a ser bien sincero, miren, yo antes sí lavaba, pero, hermana, la verdad, te ahorras la fatiga, te ahorras la fatiga, es lo mismo, tengo que comprar, tanto jabón de polvos, tanto de suavitel, este, jabón de teja, jabón de teja, luego, hermanas, házate la fatiga de andar sacando agua, y llenarlas, acá se usa así, ya saben, acá se usa así, ya saben que la fatiga de andar llenando la, la lavadora, y luego tirar, y luego salir a tender, y el sol así todo, ay, hermanas, ahorita pagué 350, y no voy, no voy por ellas, hermanas, por eso me gusta mandarlas a esas lavanderías, porque el señor me espera, el señor me espera, hermanas, la verdad, no piensen que porque fueron 300, mira, Ruy, ya también me la había puesto, no piensen también que porque fueron 350, yo no lo tengo para sacarla, no, hermanas, la verdad, esta ropa ya tenía como tres semanas con el señor que la había mandado, y no la saqué luego, hermanas, porque, pues ya ven, una cosa u otra, hermanas, que mi renta, tan solo para la comida y así, y yo cuando la mando, miren, hasta mandé lavar mis trocitos, yo cuando la mando, hermanas, mando por ella en unas dos semanas, junto a la mitad una semana que vendo, puedo alzar los doscientitos, y para otra junto a todos los doscientitos, miren, ahorita le voy a poner su franelita, mi santísima, y más que nada, que ahorita estamos en la hermosa Pascua de Mujeres, la hermosa Pascua de Mujeres, miren, que bonito, se la mandé a lavar a mi niña, también, padre y todo, por eso no piensen que así fue yo, hermanas, no piensen que padre y todo, eh, que chache, déjenme cambio, hermanas, déjenme cambio para acá, para ahorita así, ay, déjenme pongo los calzones, y este, oye, este lo otro, que chache, cacho, que chache, hermanas, no me mirarán por ahí, ay, no, no me vayan a estar viendo por ahí, porque con ustedes ya ni se está, ve cabrones, ustedes ya ni se está, ve hermanos, tienen ojos hasta donde no, y pa' que quieren, para que quieren, que chache, cacho, que chache, como ven hermana, no les digo que aquí anda la chonjis, ahorita le estaba diciendo yo la chonjis, por qué no me has venido Jota, dijo, mi mamá no me dejaba, no les dije, y yo le dije, por qué, dice, se pelearon, ay, los niños son bien vivos de hermano, uy, mala chonjis hermana, mala chonjis, ya se la sabía, Dios mío, son super vivos, y mala chonjis hermana, dijo, la chonjis se pelearon, y luego sí, y luego me dice, por qué, le digo, pues por qué crees, por qué entra bien seguido al baño de seguro, le digo, chichota, le digo, por eso, dice, ay no, mi mamá mariquita, dice, pero ahorita me la escapé, acá anda hermana, dice, ahorita me la escapé, dice, me estoy haciendo el chicote para atrás, dice, ahorita me la escapé, dice, porque, acá anda, dice, ahorita me la escapé, tía, porque, ay, se me salieron como dos muñequitas de pollo, dice, ahorita me la escapé, tía, me vine con esta meli, me vine con esta meli, y dice, me vine, me vine, y la ya me puse mi asfix, que chache cacho, que chache cacho, hermano, me quiero planchar mi pelito, me quiero planchar mi pelito, ¿creen que así fue yo hermana? sí, padre y todo, hermana, vayanme dejando el like, fíjense cuántos somos mugrosas, no se me hagan las muy, 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 no se me hagan las muy tomadas, hijas, por Fabiola, por Fabiola, hermana, déjenme, el likecito de qué, de mujer, el like de qué, sí, sí, la pájara andaba en el otro partido, sí, hermanas, es que ella me había dicho desde allí, que la habían contratado por ahí, hermanas, ya saben, hermanas, la gente puede andar donde quiera y todo, ya saben, este, yo no puedo ahorita aquí decir mucho del tema, porque así fue yo, hermanas, pero ya saben que, ya saben que, pues espero contar con ellos, y así fue yo, ya hablé todo en el otro, en el otro canal de Face, padre y todo, hijas, y así, como truena de las caderotas que tengo, ay, bien, a toque, pero no, ve, que te hace cacho, que te hace cacho, y la mamá es el que me posee, pásale que sea chuleta, pásale que sea chuleta, 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 que ya llegayo, que ya llegayo, venganse ahora sí para acá, hermanas, ya estamos ahora sí en vistas, en vísperas, de vísperas, me dio un chonguito, que hermanas, ay, hermanas, es que ahorita se siente bien relajadito, para andar así, para andar así, padrito, luego, cuando voy para, no importa si tú no lavas, porque también dar trabajo, a otra persona, te beneficias tú, y beneficias a la otra, manda a lavar, yo mando, sí, hermana, no, y aparte ahorita, fíjate, ya ven que me voy a vender, ahorita con todo esto, que se vienen de las campañas, y todo eso, hermanas, menos voy a temer, menos tengo tiempo, yo toda mi vida he mandado a lavar, hermanas, y fíjense, hermanas, tanto por una cosa, por otra, imagínense, como ando de mi cadera, mi cadera, todavía al cien no está, hermanas, ya mi cadera al cien no está, bonito, se ha de la bolita, de aquí ya desaparece, esta ya se me quitó, hermanas, esta de aquí, ya se me quitó, pero si me viene el dolor, todavía, de vez en cuando, hermanas, pero siempre cuando me viene el dolor, me atiento, digo, ay, no voy a traer las bolas de vuelta, y no, hermanas, no traigo la bola, no traigo la bola, pero, la de, la de la pompa, esa sí la traigo todavía, esa sí la traigo todavía, la de aquí, regidoras del estudio de preparación, y soporta, mugrosa, y soporta, porque como te perdré anoche, quisieras tener ese vocabulario que yo tengo, quisieras saberte defender en corto, mugrosa, y no defenderte después de 20 minutos, quisieras estar en donde yo estoy, quisiese, pero no pudiese, y te vas a quedarse en esa gasolina, donde te reempujan los bricoleches, los maqueberientos, ese, ok, mugrosa, así que soporta, mi amor, porque regidora y sin estudios, pero aquí estoy, mi amor, y voy por más, y que me disculpen las de atrás, y mi chongo les molesta, pobre perra, porque quisiese, pero no pudiese, y por eso, por no saberte defender, y por no bufar, y por no ladrar, en el preciso momento, en cuanto te la dejan caer, en cuanto te tienes que defender, y no defenderte después de 20 minutos, mugrosa, por eso sigues de gasolinera, inmunda, donde estás, porque no tienes un vocabulario, para hablarle a tu gente, para decirles en corto, lo que tienes que decir, para convencer a la gente, palabras de convencimiento, palabras de agrandamiento, palabras de empoderamiento, palabras de perra, por eso, y por muchas más, Jessica Maceré, como regidora de estilo a Guanajuato, y la mandis, como lo que sigues siendo, mi amor, pobre perra, que verí en esta gasolinera, pepenadora, estás en donde estás, porque es donde vas a estar, y te quedarás, por no saber bufar, por no saberte defender, y por no saber cobrar, cuando das el, tan solo, por no saber cobrar, cuando das el, mira, eso habla muy mal de ti, mi amor, porque te denigras, y denigras a todas las trans, que si cobramos, por dar el cumbias, mi amor, no porque seas hombre, ni nada, también te duele, también tienes por donde, te la dejen caer, mugrosa, así que, pobrecita, y con esta peloncita, que perre, ¿quieres más, o te hice un huevo, o con eso quedaste satisfecha, o con eso te quedó claro, por qué, y por qué, y por quienes, estoy donde estoy, amén, se tenía que decir, y se dijo, a mí no me cambies la conversación, Juan Jace y la Chavis, póngase perra, cabrona, póngase perra, noches, noches perro, no perro, andele perro, quiere empezar a bufarle a su madre, y sale más pinche cagao, cabrón, ya sabe que con mamá, lo logro, mamá, buenas tardes, ya comió, cómo está, qué bonita se mira, qué cuerpo tiene tan bonito, mi madre la Jessy y todo, porque ya sabes que conmigo, nunca vas a poder, así sea, una naqueberienta, sin estudios, ni nada, nunca vas a poder, mi amor, porque con esto, se nace, no se hace, y mucho menos, querer venir a hacer copia, o andar de inventada, queriendo copiar frases, mi amor, eso, grábeselo perra, grábeselo, que para llegar a ser una perra, como yo, se nace, o si quieres llegar a ser, pero te va a costar, un huevo y la mitad del otro, que lo dudo, que llegues a ser, porque a mí, cuando me dicen una, les digo dos, cuando me dicen dos, les digo cuatro, cuando me dicen cuatro, les digo ocho, ocho y ocho, dieciséis, y brinca la tablita, yo ya la brinqué, brinca la de nuevo, yo ya me cansé, ¿sabes? 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 jesse ya después de todo el envío ya después de todo el en vivo se va a la perreada hermana ya queremos contenido tuyo no de mandis ay ay hermano antes que ya no nombre la mano ya ves ya ves y eso que no me buscaste un poquito y la gente no te quiere no te quiere bebé ay no pero no le digan eso porque vaya a ser la siguiente eliminada la mandis voy a hacer la siguiente eliminada mi mandis de que así fue hermana no mandis ya sabes de aquí que la estrella son yo la que da contenido top show la que puede bufar soy yo bueno ustedes también les estaba diciendo que si me plancho la pela hermanas que si me plancho la pela bebés y gracias a mi hermanas que me hiciera en me estoy echando al tratamiento y todos hermanos es que todo esto hermanos, todo esto siempre las decoloraciones y todo siempre eso tiende a trozarse verdad que si hermanos, ni modo yo me tengo que quedar como quiera nunca he tenido la melena como quiera nunca he tenido la melena grande hermanos grande, así que pues nada así me quedo pelona pues ya no será nada nuevo que no se haga que no se haya visto después que mi amiguita Elvia me ponga extensiones ella ya me dijo que me va a poner extensiones, no es cierto ella no me ha dicho Elvia nada de eso pero después, algunas después después de mujer hermanas cuéntenme que les dijo este porque se pelearon con este hermanos, que paso que les dijo, que les hizo hermanas, platíqueme de mujer Jesse hazle caso a Alina ¿dónde anda tu esposo? pero Vivi María un abrazo hermosa hacía tiempo que no te veía pero ya volví princesa un abrazo desde Medellín ay mi Alina Soto mi vida saludito mi amor hasta Medellín hasta mi hermoso Colombia hasta mi Colombia mi amor gracias mi Alina de mujer mi more more bello ya querían caras de chimbas ay no te vengo es loca more es cara de los pelitos mi more cara de chimba parcera bella parcera bella mi more ay a mi me encantan mis amiguitos colombianos amo a mis parceros colombianos a mis parces colombianos la verdad los amo los amo me cae muy bien me cae muy bien me cae muy bien todo amo a la gente colombiana yo amo a la gente colombiana porque tengo muchos amiguitos colombianos y son una chulada son una chulada de hecho tiene una amiguita que ahorita creo que ya anda en Nueva York de Colombia tengo muchos por aquí me dicen muchos me dicen mamita rica muéstreme sus teticas mamita y digo cálmate cabrón les da bien la otra risa que los maltraten monas a los colombianos que me dicen cállese cabrón chímbaleo cállese cabrón cállese cabrón cállese cállese y les creyé llamar las cosas y me dicen ay Jessica que no dejes de transmitir porque uno uno se se acostumbra a ti pero yo hermanas ya vieron anoche a que hora les hice a que hora les hice el en vivo a que hora les hice el en vivo cabrón que yo también ya siento así padre y todo hermanas yo también ya siento padre y todo que yo también me acostumbro a ustedes mis amoras yo si me acostumbro yo también a ustedes yo por eso también asky for you chico 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 hermanas que creen el domingo la fiesta de aquí de la colonia ya saben que fue las fiestas es la fiesta de nuestro señor de la misericordia hermanos pero esta fiesta de aquí hay hermanos la gente nunca se la gente nunca se se como se dice se organiza bien y nada más quiere que lo que sea porque esta es una de las fiestas más no fe hermanas porque la verdad adoro al señor de la misericordia mi padre santísimo. De hecho, la mariquilla tiene uno, hermanas, que cada año le hacemos mole. Bueno, ahorita ya no le hemos hecho, bueno, es para el Señor de la Misericordia. Nosotros empezamos, nosotros lo veneramos todavía más porque ya creamos en él, pero lo veneramos todavía más, hermanas, cuando mi mamá estuvo muy grave hace mucho que les dije que ya no la contaban, que ella estuvo, de hecho, internada en el hospital donde trabaja mi amiguita, mi amiguita Elvia, uno de los mejores hospitales de aquí de León, hermanas, mi mamá estuvo hospitalizada ahí y les digo que es uno de los mejores porque, pues, es donde llevaba gente muy mala, hermanas, y que la verdad te la rehabilitan, te la curan y todo, hermanas. En ese hospital, hermanas, ay, fíjense, yo he ido, ah, pero no fue a donde me metí cuando fui con Elvia, verdad, pero en ese hospital, hermanas, a mi Señor de la Misericordia, hermanas. Después les voy a platicar esa historia de vuelta, hermanas, porque ya tengo mucha gente nueva, ya tengo mucha gente nueva, hermanas, se las voy a platicar. Porque muchos no saben cuando mi mamá estuvo a punto de fallecer, hermanas, que duró como un mes en coma y que ya no la contaban y que de repente despertó mariquilla. Bueno, se las voy a platicar bien, hermanas, un día que tenga tiempo porque está larguita, está larguita y voy a contárselas con santo y seña, así padre y todo para toda mi gentecita nueva que va llegando. Y entonces les quiero decir, hermanas, que allá había un Señor de la Misericordia. Allá había un Señor de la Misericordia y pues de ahí, hermanas, nos quedamos así con eso del Señor de la Misericordia que que pues este que pues este pidíamos mucho con mi mamá y vamos a contárselo de allí. Dijo, yo quiero un Señor de la Misericordia, yo quiero un Señor de la Misericordia y miren, hermanos, Señor de la Misericordia y cada año ese Señor de la Misericordia está aquí, hermanas. Está aquí en está aquí en 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 la colonia está aquí es el patrono de aquí de la colonia, hermanas. El Señor de la Misericordia ay, miren, también tengo estos aretitos es el Señor de la Misericordia, hermanos, ese señor también ese es el patrono de aquí, hermanas. Mis amores, déjame el like el like de mujer el like de mujer, bebés. Jessy, trae ese pelo bien trozado y lo rubio bien reventado ponte una mascarilla si me estoy echando un tratamiento, bebé si me estoy echando un tratamiento si me estoy echando un tratamiento pero pues esto es algo que hace for you que hace pero primeramente Dios yo sé que rápido se me va a componer miren mis aretitos que me puse, hermanas chiquititas a mí me gustan así muy, muy, muy muy sutiles muy muy cute muy padre muy todo muy cute muy todo super cute muy padre muy cute muy padre muy todo super cute claro muy cute la tía Jessy muy padre muy todo muy todo super cute con la tía Jessy muy padre muy todo muy padre muy todo muy todo super cute la tía Jessy de mujer ay, me dio un pinche dolor en un huevo hermano ay tú como que se me subió un huevo hasta la muy padre muy todo muy lindo muy todo super cute se me subió un huevo muy padre muy todo me dio un dolor muy padre muy todo muy todo super cute me dio un dolor en un huevo muy padre muy todo muy todo super cute Ya mejor Deja que te crezca tu cabello Y no te hagas nada, Jessy Sí, bebé Claro, mi amor Pues claro que voy a dejar que me crezca ¿Cómo crees que me voy a hacer ahorita? No, me va a crecer Como quiera ya estoy viendo bien Fue más de emoción lo que hace la gente Y lo que le hicimos nosotros poquito también Porque Pues el pelo al rato crece, bebé El pelo al rato crece, muñecos Muñecos de sol Muñecos con la tía Jessy Todo super cute Claro, todo padre, todo super cute Todo padre, todo bonito, todo super cute La tía Jessy muy padre, muy bonita Muy todo, muy padre, todo super cute ¡Ya párale! Muy padre, muy todo, muy lindo Muy padre, muy todo super cute Muy padre, muy todo Muy padre, muy todo, todo, super cute Ya me puse mis alititos Muy padre, muy todo, muy todo, muy todo super cute Como es que tengo un hoyo muy grande Muy padre, muy padre, muy padre, muy padre ¿Están bonitos aún los musaretitos? Muy padre, muy padre, muy padre, muy padre Me puse uno, mi padre, muy padre You are a beautiful, Jessy Ah, yo soy hermosa Eso sí te lo entendí, hermana Entiendo lo que me conviene Thank you so much Nice to meet you ¿Cómo se dice igualmente, hermanas? ¿Cómo se dice igualmente? ¿Cómo se dice igualmente cuando te dicen Que estoy bonita o que estoy corto? ¿Cómo dices tú? Para decirle igualmente tú también, bebé ¿Cómo se dice esto, hermanas? Como cuando dices, estás muy bonita, Jessy ¿Qué dices tú? Igualmente You welcome No, ¿verdad? Eso es bienvenido, ¿verdad? No, ¿cómo se dice? ¡Maldita cuánto amaneció la magna! Todas repitan lo que dice nuestra madre, Jessy Ya llegué, Jessy Jessy, ¿cuántos tatuajes tienes? Ponte aceite con aguacate en el peluche, Jessy You are Le echan la culpa al estilista Y no, así debes de tener mucho cuidado Y más porque fue coloración Claro, no, yo nunca le eché la culpa al estilista Al contrario, le mando saluditos a mi amiguita Mayra A mi amiguita Mayra de mujer No sé, me lo voy a dejar ¿Verdad, hermana? Se me mira bonita, ¿verdad? Se me mira bonita Hermana, vayanme dejando el like, chicuelas El like, hijas de la... Hijas de la brichis Déjame en el like, hijas Hijas, hijas, hijas de la brichis Mientras voy alzando mi ropita Voy a dejar mis cosetines aquí, hijas de la brichis El like, el like, el like Dice la chavis, el like, el like, el like Déjame en el like, muy grosas Vamos a poner estos, claro, estos blancos Déjame en el like, hermanas Hermanas de muy... 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 Aquí tengo este pantalón Este ya tengo hecho que no me lo pongo Se mira bien perro este pantalón A ver si no me lo pongo con este toxito que traigo Oye, a factoría Se me va a mirar bien perro este Pero saben que, hermanas Este lo voy a mandar en tu bar Porque si se fijan de abajo como está el... Y no lo quiero hacer acamparado Lo voy a mandar en tu bar para que quede bien perro Y luego esto, hermanas, queda todo abierto Se mira todo, que todo el biopolímero bien manchado Ay, cabronas Me encanta, porque como les gusta mi pinche perro De culines Venga, mis amores Jessy, ¿qué partido representa? Ya, diga Díganme Díganme, hermana, la mandis Ya ven cómo es Díganle cosas Dicen que no saben qué partido re... Ay, hijo de... No, pero por eso me haces enojar Por eso me haces enojar bien a tu mandis Porque no, hombre ¿Verdad de Dios qué? No, hombre, güey No, hombre, te pasas de pinche en verlo, lana No, hombre, la neta Pinche vato No, hombre, pinche morro Mamita, la neta No, hombre, bótate ahora Ya sabes qué, güey Te pasas de lanza ¿Cómo que no sabes qué partido representar? Ay, no, hombre Y según me sigues Según me sigues, pinche morro No, hombre, así mamaste, güey, la neta Ese pantalón que traes no es malla Es de algodón, bebé De algodón ¿Te gustó? ¿Va que sí? ¡Qué mames! Ay, no, esta niña Ay, tu tía Y ahora ya me voy a despedir Voy a ir a comer apenas, hermanas No, a comer no almorzar Aunque nada la crean Bueno, ya me había echado un yacul Yacul, hermanas Acabo de echar un taquito Y de ahí voy al centro Mientras le hablo a la Chavis Y ahorita por allá nos vemos, mis amores Por allá nos vemos, hermanas Ya se la saben Alguien que me diga qué partido Soy del Partido Verde, Mandis Vas a votar por mí, eh Ya te dije Partido Verde Y te contrato acá, mi amor Te contrato acá Para que dejes por fin andar de gasolinera Y ojalá que te puedan pagar este El Pokis acá Soy del Partido Verde, chiquis Partido Verde, baby Baby de Mujil Baby Boomer Ay, fíjate, ya ves Por algo, por algo, Mandis Por algo estás conmigo, baby ¿Cómo sabías que ibas a tener Una amiguita del Partido? Yo se apoyo al Verde ¡A eso, mamona! ¡Una porra para la Mandis, hermanas! ¡Sí, qué te gusta! ¡A eso, Mandis! ¡Acá, güey! Pues véndame pa' acá Hermana, pa' que Ya sabes que voy para regidor Chis, de aquí, mi madre Ya sabes que voy para regidora De aquí, bebé Para que me des el así For you Para que Lastí for you, bebé Ok Ok, do you understand? Do you understand? Do you understand? ¿De mí? ¿De mí? ¿De mí? ¿De mí? ¡Ech! ¡Ech! Aquí otra señora de Medellín, Colombia Y así siempre viéndote Apuérdate ¡Ay, gracias, mi amor! ¡Ay, hermanos! ¿Creen que algún día Yo pueda conocer Colombia, hermanas? ¿Qué pasa? Ah, ya, se me ha quedado parado, ¿verdad? Hermanos, ¿creen que aquí un día Yo pueda conocer Colombia, hermanos? Sí, creen, hermanos Que algún día yo pueda conocer Colombia Sí, ¿verdad? Primeramente, Dios Sorry Con Excelente Coalición Con Morenchis ¡Ah, claro! Yolis Claudia Sija Claudia Que sirve a mi Yolis Están Ah, muy bien Eso que dijiste, reina Eso es muy cierto Mi Yolis Coalición Claudia Que sirve, hermano Gracias Gracias. 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 he ido, no me les he ido, me voy a poner estos, mejor estos, estos naisitos, para que se vayan acabando, ya para que se acaben, y estos se miran bonitos, si, ahí voy hermanas, ya como quieren estamos a punto de terminar este pinche pedo, este pinche argüente que jugaron a hacer, al canal allá de las otras, va, que, mira la loca hija, mira la loca, mira la, oye hermanas, vamos, 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 eh, ya la loca hija, ya vamos hermanas, ah, ahorita, ahorita lo oyeron verdad, si miren lo que me marcaron, no hermanos, me marcó la chavis, que viene para acá, la chaviru que es de mujer, ahorita por allá les, a ver que les hacemos, a ver que les decimos, a ver que haces, padre y todo, claro, y todo, porque, porque queremos, porque, porque podemos, muy grosas, y la mandis, que eso, por qué me gusta, mis amores, a ratito nos vemos, déjenme, voy a echarme un taco, hermana, que la verdad, tengo un chingo de hambre, y ahorita voy a ir a la calle, y por allá, ahorita nos vemos, y así por yo, hermanos, déjenme echar un taquito de mujer, Rubi, mira, no tengo nada de panza, hermana, bueno, todos, aquí está mi outfit, no sé si lo pueden apreciar desde aquí, no me estoy viendo la cucaracha, ya se la saben, viste como quieras, viste Lorian Green, 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 ay Chávez, ay no Chávez, si me hizo rir con esa mamada, si me hizo rir la Chávez con esa mamada, viste como quieras, viste Lorian Green, se te ve el tamal, pues mi modo que no se me mire, y aquí te lo voy a poner en la mera cara, mira, mi modo que no se me mire el tamaluquija, triangular, pues si saben que soy morra, hermana, ¿cómo quieres que no se me mire el tamal? A ver, explícame, 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 explícame antes de que te hagas como la pajarita, antes de que te hagas como la pajarita, cállate niña, cállate, cállate, cállate. Hermana, ¿ya me echaste desodorante? ¿Sí me echaste desodorante? Sí, sí me echaste, bueno, por sí, no vale que sobre, aquí haces, viste como quieras, viste Lorian Gray, 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 provecho, Jessy, ándele, mi amor, ¿qué le cuesta? ¿qué le cuesta? Porque ya sabes que yo lo regaño, ya sabes que yo te regaño. En el tamagotchi, en el tamagotchi ya me eché la que va, bebé, esta va para acá, viste como quieras, viste Lorian Gray, me estoy echando acá, hermanos, ¿eh? Ay, no lo vayan a mi amor, viste como quieras, viste como quieras, viste Lorian Gray, miren, no todo qué pide, por si me vuelen el charronazo, charronazo, de moja, traes el zapote bien hinchado, te lo dejo, aunque te lo pida prestado, te lo dejo inflado, aunque te lo pida prestado, no sé por qué se vuelve a enredar el pay, yo le doy esto, que raro, que raro, que raro, en este momento, viste como quieras, viste como quieras, viste Lorian Gray, viste como quieras, algún día, hermanos, me arreglaré, viste como quieras, viste Lorian Gray, ¿qué? Hermanas, nos vemos, alguien de aquí va a ver un chico, no, no, hermanas, no, no, si así fuera yo les dijera, si así fuera yo, hermanos, no hay una doble de esta mano, si así fuera yo les dijera, mugrosas, si así fuera yo les dijera, pues, ¿qué tiene? No tiene nada de malo, ya saben que cuando yo me como al churrero, me como al que sea, que viene ni que me paga ni todo, ya saben que no tiene nada de malo, yo se los digo, mugrosas, ni que no conocieran la corneta, ni que no conocieran la corneta, ni que no sabieran lo que uno hace cuando tiene cinta así, o padre y todo, ya saben, no tengo por qué esconderles nada, mugrosas, no tengo por qué, I don't care, they're sorry, they're they're, 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 esconderles nada, ok, babies, no tengo por qué esconder nada, no estoy haciendo nada malo, solamente estoy haciendo lo que cualquier ser humano hace con otra persona, ok, es Dorian Gray, cuídense mucho, Dios me las bendiga, nos vemos al ratito hermanas, esta pobre, lo único que ve es a Luis Gerardo, Ale la Chaves, aquí ahora vas a transmitir en la noche, nos gusta que nos cuentes historias, alguien aquí va a ver un chico, Jessy se nota la torta cubana de tortas del pachuco, así, que ahora vas a transmitir, se ve que va a ver un muchacho, traes el zapote bien hinchado, ay cabrona, ahora nos vemos hermanas, cuídense mucho, besitos, déjame ir a comer, y no me completaron los live, ¿a voy a transmitir ahorita que ande con Chavis en el centro y que ande con los viejos y todo por allá? No voy a transmitir, luego el jueves voy a ir a un truquito, que va a haber chacales a morir y todo, y no, les voy a transmitir, vamos con esos live, hermanas, huevale, gracias mi chula, pero los que faltan, órale, órale, los que faltan, faltan 15, 15, 15, 15, lo vas abajo, órale, faltan 15, quiero abrir la puerta y ver que ya hay, quiero tener esos mil live ahí, órale, órale, faltan 10, vámonos, los últimos 10 y dejo de estar chingando, cámaras, diles, déjenos que, déjenos like, pobres que, mugrosas, mugrosas, cara de qué, cara de chancho, y por qué no están mugrosas, porque me están, me estaban estando en mí, ahorita que vengas te voy a cortar esas uñas, se parecen pinches uñas de cocodrilo, ahorita que vengas te voy a cortar las uñas de los pies, ¿dónde? ¿mañana? ¿no? ahorita que venga del centro, te lo voy a cortar, ¿eh? faltan 3, 3 minutos, 3 likes, 3 likes, yo desde que entro a tu en vivo, siempre te dejo mi like, hola guapa, saludos desde Hermosillo, Alejandra, saludos hasta Hermosillo, faltan 3, Jessy, ahí está tu like, ya te lo dejé, no sabes ni contar, espérate pinche man, dice, ¿qué tiene que que no transmita? gracias, adiós, o van a dejar otros 10, o van a dejar otros 10 para esperarnos, cámara éramos casi, si hermano así o no, 150, casi los 200, casi las 200 personas mirándome, no hombre se pasan de rata, ahora les, ahorita voy a sacar unos papelitos que tengo aquí, aquí murosas, que ahorita voy a necesitar para llevarlos a mi poquito, ponte Romero en el pelo para que te crezca, Jessica, fíjense que viene harta gente, me ha dicho eso, hermanas, pero yo como me he hecho de todo y que este caldo, bueno la verdad nunca he utilizado Romero, me dijeron, ay esta mano la tengo, me dijeron que me echara Romero, Camero, Canela, Clavos, Romero, Canela, Romero, Canela, Clavos, que se lo echara el champú, hermanas, que se lo echara el champú, la verdad, Chaito, cuídense mucho, me las bendiga, nos vemos.